Recupera la bandeira, Portales. Se la sacaron a Portales y ahora va Gabriel Leyes. Lo incomoda Portales, lo alcanza. La pelota para Takeuchi, ¡viene! ¡Gol! 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 De Carlos Stein, buscaba el empate, lo encontró Oshiro Takeuchi. Para decretar el empate en Matute. Llegó Stein, lo empate en 18 minutos. Gol, apuesta total para ganar. ¡Hay que creer! El mérito principal de Landauri, que recuperó la pelota en salida. Portales la pierde, Landauri se la quita bien. Leyes la va llevando, en un momento siento que se complica. Perdió la opción, dije Leyes, siguió abriéndose. Y le marca el pase a Takeuchi. Le dice, pica, cállate, la voy a dar. Y pica él, sobre la marca de dos jugadores de la Alianza Lima, que no saben cruzar, que no saben reventar esa pelota. Llega el atacante del Stein para marcar el gol que estaban buscando. Estaba mejor Alianza, pero Stein nunca dejó de buscar el empate y ahora lo encontró. 18 minutos de juego, el partido está 1-1 en Matute. Canal exclusivo de Movistar TV